Vamos a ver, hagamos que todo sucede que entre Celeste, vamos, vamos a ver el puntaje para Celeste y yo le den la votación del señor Ángel Lebrito. Hola chicos, bienvenidos, felicitaciones Celeste por la temporada de teatro que vas a hacer, te sumás al elenco de Lizzy. ¡Ay! Casi se rompe. Esa fue una buena previa, me la mandamos al doctor Braff. ¡Está rodado! ¡Está rodado! No, no, es que le pegó con los dientes al micrófono, por favor. ¡Qué dolor aparte! ¡Qué da palito! Señores, ahí está la previa que estábamos buscando. A ver, la repe. La mandó a Core, la dentadura la ponemos en Corega. ¡No puedo aspirar! Eso pues se quiere comer el micrófono. ¡Es de chocolate! ¡Vas a quedar como el mago! ¡No, el mago! ¡Estamos esperando y digo, uy, ya veo que no salgo, nada, no como por la duda! ¡Estoy muy contenta! ¿Estás contenta? Muy, muy feliz, la verdad que... Carmen te estaba esperando en Mar del Plata, pero bueno, está bueno ir con Lizzy también. ¡Váselo a ver con Lizzy! Vamos a laburar con Lizzy Tagliani, confío en mí.